Próximamente UTE instalará en Colonia 10 puntos de carga para vehículos eléctricos, lo que será un puntapié inicial para fomentar la movilidad eléctrica. En los lugares públicos donde la Intendencia nos indique que podrán ser instalados cargadores eléctricos, UTE lo hará sin costo para la Intendencia y será cargo luego del mantenimiento. Estimamos del orden de unos 10 lugares. La presidenta de UTE, ingeniera Silvia Grimaldi, remarcó que la movilidad eléctrica sigue creciendo a nivel nacional y que previendo que en los próximos años se dé una mayor fabricación de vehículos eléctricos, este año el ente pretende duplicar los puntos de carga de manera que haya uno cada 50 kilómetros, conformando así una ruta eléctrica en el país. Son 147 puntos de carga que ya están instalados en las rutas nacionales y el objetivo es este año duplicar ese número para llegar a que haya un punto de carga cada 50 kilómetros y así facilitar el desplazamiento con los vehículos eléctricos. A nivel del país hay unos 650 vehículos eléctricos de particulares, hay ómnibus eléctricos, taxis y también se están incorporando a nivel de la flota de las empresas, porque el ahorro en lo que es el combustible versus la carga del vehículo con las tarifas inteligentes hace que haya un ahorro de 8 a 1 en estos casos. Por otra parte, UTE y la Intendencia de Colonia firmaron otro convenio mediante el cual UTE empezará a hacerse cargo del 50% de determinadas obras que hasta ahora asumen las Intendencias. En el caso de que haya que hacer obras para el corrimiento de líneas, porque el departamento de Colonia sigue creciendo, así como otros departamentos, el costo de esas obras va a ser compartido, mitad por UTE, mitad por la Intendencia, tema que antes en realidad corría 100% a cargo de las Intendencias. Esto UTE también lo viene firmando con todas las Intendencias del país. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias por ver el video.